Vamos a ver. ¿Qué dice la regla del hospital? El hospital dice que el límite cuando x tiende a lo que sea me da igual df de x partido g de x es igual límite cuando x tiende a lo que sea df prima de x partido g prima de x Ya ¿Qué regla? Hola ¿Cómo? Sí, pero esto no tiene por qué ser verdad hay que demostrarlo Y el hospital este se usa cuando tenemos el pequeño problema de una indeterminación del tipo 0 partido 0 Si tú te acuerdas de esto pero si tú sustituyes menos 1 no te voy a decir que te tienes que dar cuenta de que esto da 0 partido 0 ¿Vale? Da 0 partido 0 Entonces si te acuerdas cuando había polinomio había que factorizar hacer rufir y bajar un infierno Esto es mucho más fácil Tú te coges y dices voy a hacer lópit la deriva 3x cuadrado y abajo 2x menos 3 Y ahora sustituyo menos 1 y me queda 3 partido menos 5 Ya está hecho Pero esto es demasiado fácil ¿Vale? ¿No te parece? Que es muy fácil Te voy a poner una un poquito más pollua Por ejemplo esto ¿Eh? No, también es un infinito partido infinito Esa ¡Ja, ja, ja! Elevado a 0, 1 Elevado a seno de 0, 0 Elevado a 0, 1 menos 1, 0 Coseno de 0, 1 1 menos 1, 0 Da 0 partido 0 No importa Yo dirigo el numerador ¿Qué sería? Elevado a x que es la derivada de elevado a x Menos elevado a seno de x por coseno de x que es la derivada de Lo diré De Del seno Tengo que aplicar la cadena Aquí La derivada de 1 es 0 menos la derivada del coseno que es el menos 0 Más seno de x Si sustituyo el 0 ahora ¿Qué me da? Me queda elevado a 0 Menos elevado a 0 por coseno de 0 Partido 0 más 0 Esto me queda 1 Esto me queda 1 Sigue siendo 0 partido 0 Don't worry, be happy Otra vez ¿Eh? 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 Si eso se ve Está ahí 0 partido 0 Vuelvo a derivar La derivada de elevado a x elevado a x Pero la derivada de esto es Derivada del primero Elevado a seno de x por coseno de x Por el segundo sin derivar Más Que como tiene un menú delante Pongo el menos ya El primero sin derivar Por la derivada del coseno Que es el menos seno Pero como hay un menos ya Pongo un más Y la derivada del seno es el coseno ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser más? ¿Más qué? No, era menos Pues llevaba el menos de este delante Y luego con el menos este De la derivada del coseno Que es el menos seno Es más Y ahora vuelvo ¿Qué tiene que ser más? ¿Qué tiene que ser más? Gracias por ver el video.